Música Hola chicos y chicas, Ranta aquí de nuevo Antes de nada Por un segundo pensaba que no sonaba Estaba raro el sonido Voy a subirlo un poquito Tenemos una mejora Vamos a ver que tenemos por aquí Algo del arco Elimina a los enemigos Son elegancia para obtener Estos son como para Conseguir más experiencia Y más cositas Tolerancia al dolor Esto lo teníamos ya Golpe piolet Destreza piolet Ese podría ser bueno Vamos a cogerlo Me acuerdo que os dije que tenía Otra cosa que hacer Pero ya no me acuerdo Una habilidad que dije Esta es súper necesaria Pero ya no me acuerdo cual era Esto no puedo mejorarlo más No puedo mejorarlo Mejoremos la pistola Yo que sé Ya está La pistola mejoradísima Ah, me faltaba por mejorar eso Ya está Si alguien me pregunta Por qué mejor la pistola Porque Ya sé que voy a usar Solo el arco Pero Es Ya sé que Dije Si juego en difícil También voy a jugar Solo con el arco Y es lo que estoy haciendo Pero si me quedo sin balas O por Ahora tenemos Los cinco minutos Estos andan a dos por hora Hola, hasta luego Flacucho Pues Pero si me quedo sin balas O necesito Para algún truco O para algún ataque Las balas en particular Pues Utilizaremos una pistolita No he hecho No he ido para atrás Y he recogido todas las cosas todavía Y hay dos razones La primera Que es que Habéis visto Solo entrando ya En los En las Tumbas Eres la hostia Eres el mejor Vamos Estás sobrado de experiencia Y de Uy Hop Ahora ¿Dónde tenemos? Hay muchos sitios por recorrer ¿Podríamos llegar hasta ahí De alguna forma? ¿Veis que se puede llegar De un salto hasta ahí? Hmm Es un poco largo el salto La verdad Pero sí que podría llegar hasta ahí Vamos a ver que hay ahí Hop Uy Ye 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 boy Me he quedado en el borde Ah, sí Ah Mirad Ah Que tenemos que Sujetar ¿Te ha gustado cara perro? Ahí hay algo que coger Voy a quedar sin encenderlas Bueno, da igual La La antorcha esa de ahí Pero bueno Hmm Uff He hecho un salto ahí Larita Hop Ay, ay Sube preciosa Ha llegado el momento De abandonar esta isla Maldita Ya he visto suficiente De Yamatai No soy capaz De explicar el poder Que posee la reina del sol Pero tengo claro Que no es de este mundo Como sospechaba Conocía mis intenciones Desde el momento En que llegué a la isla Me ha manipulado Ha jugado conmigo Para ver qué información buscaba Pero lo sabía desde el principio Si me permiten salir de aquí con vida Debo advertir a mi señor De que tenemos que evitar Yamatai a toda costa Si queremos navegar por sus mares Deberemos pagar el tributo Que la reina del sol exija Pero jamás debemos enfurecerla Hacerlo sería nuestra ruina Acerca del resto de cosas Que he visto Son tan horrorosas Y siniestras No quiero volver A hablar de ellas En toda mi vida Chicos Por cierto Que no se me olvide Uff Quería bajar aquí Que esto se Esto era lo que brillaba ¿No? ¿Tengo que hacer con ello? Ah Tenemos que coger huevos Que Uh Aquí el viento es bastante fuerte Y ahí está la Era Yamatai Que me dijisteis un montón En los comentarios Que cuando se Caía el avión Que sonaba el ruido de De Como una voz hablando Y yo también me di cuenta Y luego se me olvidó comentarlo Yo también me di cuenta Y además como hablando en japonés Además Y yo Los veía escribirle Y yo ¿Por qué no me acordé de decirlo? ¡Mierda! ¡Mierda! Capitán ¿Dónde se ha metido? Ay sí Que yo soy el que edito El sonido Para que Suba y baje el volumen Soy yo Haciéndolo Lara Rob nos ha contado Lo del avión No te preocupes Seguro que hay otra manera De salir de la isla Eso espero ¿Sabes algo de Sam? Su rastro nos ha llevado A un antiguo palacio japonés No me gusta nada Como suena eso No te preocupes Seguro que está Haciendo turismo Mientes muy mal Alex Tened mucho cuidado Ahí dentro Buena suerte Vale No hay nada Pero así supongo Que lo activo Ok A ver si se apaga No No se apaga Join Kitty Que bonito el juego Mirad que guay Join Kitty Join Kitty Es curioso Que me estén dando Tantas cosas No sé si Es que viene ahora Otra pelea Contra otro jefe O algo así Bueno A ver Joder Rante Criticon Como siempre Si os fijáis El agua está corriendo Por encima de las figuras Sabéis que técnicamente Esto No puede ser En la realidad Porque El agua Deteriora un montón La piedra Entonces no No tendría ninguna Enseguida Se pierden Todos esos tallados La realidad No se podría Conservar una Queda muy guay A no ser que La persona Una peregrinación Me cayó ahí La persona Lo estallase Constantemente Si Una peregrinación De mujeres Debería de estar Más atento A las imágenes Porque seguro Que significan cosas Una reina ¿Gímico? O sea Las mujeres Peregrinan Hasta la reina Chicos es que me parece Que esto es una trampa Los puentes Me parecen siempre Es que son La forma más fácil De atacar En una Dios mío Para ser solo una niña Me has creado Muchos problemas Pero eres tan ingenua Como predecible Matadla No Pero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué está pasando aquí? ¡Suscríbete al canal! No sé si os habéis dado cuenta, pero una cabeza me ha rodado entre las piernas, bueno, entre las piernas de Larita. ¡Vaya más cabezas, mira! ¡Vamos a jugar al fútbol! Hay un montón de ratas por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El estado en el que están, que están... Después de tantos años ya deberían de ser huesos, no deberían de conservar la carne, pero a lo mejor por la arena y tal se han podido quedar así. Así es la posibilidad. ¡Muy interesante! Continuemos. Espero que esto aún funcione. ¡Oh! 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 comprobando si había algo. Tengo que utilizar esto, ¿puedo utilizar mi arquito? Vale. Aunque quizás la necesite ahora, vamos a equipárnosla por si acaso. ¡Shup! ¡Odio las tumbas! La reina del sol y su guardia de la tormenta. ¿Es eso lo que acabo de ver? Himiko, la primera reina del sol. Esto es Yamatai. Y aquí estás, de verdad. Y estás muy, muy muerta. Es increíble. Esto parece una especie de ritual de fuego. Un ritual de sacrificio. Horrible. Pero, ¿por qué quemaban así a las mujeres? Un viaje, una peregrinación a... ¿Ese es este monasterio? Vertiendo agua. ¿Por qué? Y aquí estás, reina. Un momento. No está vertiendo agua, está transfiriendo su poder. Es un rito de ascensión. Así se elige al sucesor. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah, no! ¡A por ella! A ver qué pasa si disparo contra esto. Ah, vale. Jeje. Jeje. ¡Ahí! ¡Cómo mola! ¿Sí? ¡Ah, vamos a probar! ¡Esperad! No, ¿cómo era? Con el triángulo, ¿no? Quiero probar lo del ataque mortal ese. A ver. ¡Uh! ¡Qué burrada! A ver, voy a entrar al otro. ¿Dónde estás, bonito? ¡Ahí estás! ¡Oh! ¡Qué guay! ¿Más gente? Sí, lo que tiene es una flecha de la jeta. Sí, hombre. Ah, ya está. ¡Uh! ¡Que me disparan! ¡Hop! 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 ¡Aquí nos escondemos! ¡Pero a dónde está! ¡Ah, que no veo nada! No veía si le estaba apuntando, ¿no? Bueno, ha sido sencillito. Tirador preciso. ¡Sí, señor! ¡Para que luego me critiquéis de la puntería, cabritos! Jeje. Jeje. Es broma, es broma. Ya lo sabéis. Sé que con... Es que con joystick se me da fatal apuntar. No es que con ratón sea el mejor del mundo, ni mucho menos. ¿Qué narices es eso? Holy fuck. Al gordito no le han dado sus cereales. Vale, estos supongo que tendrán que hacer así. Y tirarlo contra la puerta. Perfecto. Por cierto, ¿sabéis que si abrís una...? En realidad no se deben de abrir las tumbas. No sé, sé que no vais a estar en ese... Me estoy alejando demasiado el micrófono. Sé que no vais a estar en esas circunstancias casi ninguno, pero... No se pueden abrir las tumbas de esa manera. El cambio de presión y de aire y tal puede estropearlas. Vamos, seguramente estropearía muchas de las cosas que hay en su interior. Stop. ¡Mierda! ¡Están aquí! ¡Eh! ¡Vuelve! 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 Quería ver cómo se cargaban esos tipos, pero... Me cago en la hostia. ¡Vuelve! venga eso sigue es complicado venga cariño venga venga bonita que ya casi has cruzado no te caigas ahora bonita porque hay tanto viento joder macho venga hop ahí durante todo ese rato se lo he tenido que dar a avanzar y apretar a la uy apretar a la X ahí en el salto joder todos los tablones macho desde luego cuando venga el día en seguro espero que nos paguen una buena cantidad espérate que es que estoy oyendo que me viene uno por aquí uy me equivoco a veces y aprieto al que tenemos aquí un bonito un monito teniamos que echar el polvo mágico oh 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 perfecto oh que aguante tiene este cabron ahora hermano uff vemos acá hay un buen headshot yank yanky 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 y ahora ya subimos para subimos para donde la salida estaba justo debajo de ellos ah cierto vale entonces tendremos que tirar algo ahí ok sí tenemos que subir pobre muchacho ha saltado mi flecha es el ac wow imagínate si ah si ya es una flecha dolorosa hmm ok seguramente lo tenga que tirar contra cada uno de los lados y luego tendré que disparar en el medio ya lo veremos esto ya lo hicimos ¿recordáis? supongo que ahora juntamos así y disparamos disparamos con la flecha la horita tira el viento lo empuja y rompe cada uno de los los lados y luego tendré que disparar en el medio supongo ¿se nos cerrará la otra a tiempo? es que supongo que al centro tendré que disparar cuando esté bien venga ciérrate ya o no se cierra si no se cierra a lo mejor la he jodido a ver a lo mejor la tengo que cerrar yo sí vale zoom ah que me he equivocado de dirección bueno no pasa nada anda nos vienen aquí un par de amigos oh puta oh puta ay que lleva la mano este uy pero si está protegido lleva como una armadura ese tío oh bomba no sube nadie más ¿no? a ver a ver a ver no 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 tenemos que utilizar la no no sé oh mierda se me olvidaba que hacen ataques automáticos cuando estás en gris se me olvida el juego te hace esos ataques de forma automática si estás con la vida muy baja vaya había seguido cabreado pensando en eso ¿qué pasa? ¿por qué no? vale ya está me quiero cabrear pero es un poco bullshit ya lo sé ya lo sabemos todos ¿habéis visto esos movimientos? hay que reconocer me gusta un montón eso del juego cada vez lo están intentando más en los videojuegos y es lo que más me gusta el hecho de que puedas ok ahora ya tenemos que abrir ambos y ya podremos salir yo creo supongo que la campana al golpearla se caerá supongo supongo no lo sé a lo mejor no necesito abrir y le tengo que ahora cerrarlo si pierdo el tiempo pero bueno campanazo atraerá a lo mejor a los samuráis esos polifak corre Larita cariño ¿qué te pasa muchacha? ¿por qué estás tan inclinada? no es el momento de estar inclinada le den por culo si he visto a uno volar que se quede volando uy uy nos hemos agarrado de milagro porque me la había visto uy 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 salta bonita ah vale ok ya entiendo ya entiendo yo ah 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 ¿Hola? ¿Hola? Sam. ¿Hola? Sam, soy Lara. Oh, Dios mío, Lara. Me alejo de oír tu voz. ¿Y yo la tuya, Sam? ¿Está la tripulación contigo? No, no está. Le he robado la radio a un guardia. ¿A un guardia? Me han secuestrado. ¿Qué? ¿Dónde estás? No lo sé. En un antiguo palacio japonés. Están hablando todo el rato de un ritual de fuego. Lara, estoy muerta de miedo. Mira, viene alguien. Tengo que esconder la radio. ¿Sam? ¡Sam! Un ritual de fuego. Como el mural de la tumba de químico. ¿Rob? ¿Me recibes? Voy hacia el palacio. Los demás están prisioneros en el campo. Me reuniré contigo. Vamos juntos al palacio. Eh, chicos. Hay que reconocer. Lara, si pudiese hablar con ella, me lo tendría que reconocer. Cariño, has nacido con un trébol de cuatro hojas en el culo, eh. Porque, vamos. Tiene una suerte la pobre. Es cierto, tiene mala suerte y buena suerte. Se metieron unos líos de la hostia, pero... Vamos, también sale. Que no se lo cree ni ella. Estaba comprobando si había alguna cosilla escondidita. Bueno, continuemos. Eh, gorditos. ¿Están por aquí los gorditos, samurais? No. No. Justo cuando creía que nada podían entrar en esta lista. ¿Qué eran esas cosas del monasterio? Iban vestidas como la guardia de la tormenta y los sonidos que vivían no parecían humanos. Piensa, Lara, escucha, ¿estás hablando igual que tu padre? Parecen los restos de una civilización perdida. Vale, ahora sí que estoy hablando como mi padre. Lo único que sé es que han matado a esos hombres y algo me dice que también podrían matarme a mí. Pero ahora no puedo pensar en eso. Sam corre peligro y tengo que ayudarla. Cuenta conmigo. Mira, chicos, os voy a enseñar una cosa. Estoy pensando que estas dos... Cogerlas es un poco... O sea, si te salen las cosas en el mapa, ¿dónde encontrarlas? ¿Qué mérito tiene? No tiene ningún mérito para hacerse el juego, ¿no? O sea... Vamos a coger este. Le clavamos la flecha, ¿vale? Ahora en vez de echarle arena, le clavamos la flecha, está bien. Y mejoras no creo que podamos. Pero hemos encontrado de las piezas del arco. Creo que lo vamos a dejar aquí, chicos. No olvidéis darle a me gusta a favoritos. Sé que últimamente a lo mejor no están durando la media horita que dura siempre. Están durando un poquito menos. Pero entended que nosotros también tenemos vida y tenemos Semana Santa. Y hemos intentado... Hemos sacado todos los días de la Semana Santa. A veces hasta dos vídeos. Cortadnos un poquito de... De cuartelillo, como se dice. Pero de todas formas, esto no es que me queje que nos pidáis vídeos. Ya lo sabéis. Porque es... Para nosotros es genial. O sea... Yo eso sí que... Me quedo siempre con un poco de dudas. Cuando la gente se queja de que... Empieza a quejarse demasiado en los vídeos de YouTube. De que la gente nos pide... Es que me piden vídeos muy largos. No sé qué, no sé cuántos. Yo siempre lo entiendo como que... Es que estáis... Que os está gustando y queréis más. O sea... Y eso es... Hay que agradecerlo. Así que... Nada más. No me entretengo más. No olvidéis darle a me gusta a los favoritos. Como siempre os digo. Un saludo desde G40. Sí. Vamos a comprobar un segundo el arco. Y... ¡Fuera!